4 Como dice Se la vamos en 3, 2, 1 Tiempo La canción va a cambiar pero yo no me recupero Obviamente que en esta yo si le meto esmero No pienso que las cosas van a cambiar Solamente porque en otro planeta compremos el acero Pero con este tema ya estás muerto Lo ves, aquí claro empieza el concierto Esta vez ya está la suelto Raperos en Planeta Saturno El primero en ser descubierto Descubierto pero estás equivocado El primero fue descubierto Fue el que yo había tirado Lo normal es que se ha equivocado Tanto oro para que si creo que circunstancias no ha cambiado Espero que lo tengas en esta red A ver si no viene a cambiar tu cara y tu feta Para ver si tu rima es completa Soy el Big Bang por medias con sedaciones y 20 planetas De planetas pero ninguna es suya Por eso, por eso rapper no me hagas bulla Y no me hable de una puta materia Que si hablamos de materia Nunca vas a llegar a la que te incluya A la que te incluya pero no lo veis Aquí no hay espadas ni tampoco su sensei Tu rap solo suena gay Porque yo esto no es oro Te cuelgo el gong del skate Tienes el paro, estás equivocado Estes son desestes, las cosas no han cambiado El oro obvio, estás equivocado Ni con tanto oro del mundo, el mundo tiene que ser cambiado Tú eres el oro entonces yo soy el Quijote Voy con la muerte y me encuentro hasta Caronte Tú eres aquí solo otro torpe Tú dame tu oro perra que yo te lo convierto en lingotes Y yo te lo convierto en cobre Porque no es tan bueno En esta no es mejor que te sosobres Obviamente rap pero hago que sobres Porque al dinero un calir hizo falta una persona que vivió siendo pobre Pero eso no puede ser cierto Porque lo que dices no es cierto Porque tú solamente vas por allá Y no tienes oro Pero espero que lo tengas cuando haces rap Por la calle y con quien caminar Porque no vaya que saca el cuchillo y te ataque por detrás Porque yo sí que soy el mejor del beat Qué ironía que hasta tus amigos en la batalla vienen a apostar por mí Así, brother, tú no sabes dónde te encuentras Rapero es nacimiento, no es vestimenta Lo sabes, yo sí que hago rap Porque mi madre escuchaba y me lo transfirió detrás de ese cordón umbilical Umbilical, pero está mal No te dio lo suficiente Te dio el rap pero parece que ese rap que te dio ahora es ineficiente Lo normal para cero es que llegue a tus subconscientes Y que no me apoyen nunca va a dañar mi mente Que sinceramente lo parto este rap pero sabes le causo un infarto No puede porque obviamente soy muy manco Digan que carcos Obviamente a este chiquito me quedas blanco Nunca vas a ser tan grande Mucho menos tan alto Pero tú solo eres un mal parido Dime cuántas cosas has hecho Cuántas cosas has salido Dime cuánto has hecho por el rap Y todo lo que has vivido Yo soy bajo pero en la batalla Mira que bajo que has caído Míralo porque esto si es cartón Ni siquiera tengo el mercurio Pero tengo mi rap Y es suficiente maricón No es lo que yo hago porque tengo mi rap Y si lo llevo en la espalda Lo llevo enfrente También mi mente Ella sabe cuando mi ángel me guarda Sigue No te guardo que te llevará la corriente Siempre ten lo presente Con tu flow de mierda Pero nunca vas a ser un cadente Obviamente Que me hablas de mercurio No me hables de metales Que ahora mismo te estoy intentando Tres voltios de corriente ¿Qué pasa? Parece que es otra voz Allá me metiste este bobo Solo el maricón Porque la corriente a mí me llevó Claro que sí Porque tengo mi rima Y sí que es completa Recuerda que cuando no hay clases La corriente Se aproxima a la meta Mira lo que pasa Ya se va a meter A ti mismo Me dijo tu ex Maldito puta Que nunca te meteré Yo sí soy el mejor Yo soy el rey Porque no tengo metal Tengo discípulos Y en ellos siempre creeré Pero no eres tan sabio Raperos solamente abren los labios Cuando llego no es mi adversario Y por eso se queda en el pujo armario Normal parcero Normal en este escenario Que tú seas el bueno Y digas todo lo contrario Última No te vas a ser tan corriente Este rapero No sabes que no es eficaz Solamente cuando te vas a dormir Nunca vas a encontrar la paz Y obviamente rapero No me das lo que das Eres tan poco Pa' ser tan pequeña Persona atrás Tiempo En serio que yo lo hacía De más nivel En serio que yo lo hacía De mucho más nivel Lo duro es que ahora Puedas borrer Lo normal que este rapero De una cuando rapeo Te vaya a aborrecer Borrer, borrer ¿Qué pasa? Es mejor que aquí ya corras Eres perra quizás una zorra Eres la menudencia del rap zorra Está Camilo Y aquí está en su sobra Porque me parece mucha ironía Que habla de perra En la poesía Sabes que me parece ironía Que una perra es la que hoy día Lo utilizaría Lo utilizaría Eres responsable Me cogí a tu novia Y luego le saqué sangre Llegó yo a esa perra Con carne Y le dijo No es el periodo Es que soy muy responsable Para rapero Obvio estás equivocado No conoces a mi novia Si no la tengo a mi lado Obvio que estás equivocado Y no hables de mi novia Cuando te tengo justo a mi costado A mi costado Ella no está detrás Pero sí está al lado mío Y te la puedo enseñar Ella me dice Que vaya a mi casa Y que vaya al rap Que se moja cuando siempre Yo le empiezo a enfrentar Que me rapea A lo bien si le gritan A esa porquería Solo es una nea Que mierda A lo que me rapea Y lo peor es que rapeando Solo sea una persona grosera Pero aquí siempre lo salpico Tu rap ni siquiera lo necesito Tu chica Es como las personas de allá Porque solo fingen sus gritos Emocionales Ella ya no lo finge Porque son organales Lo normal es que a este no le sale Y el orgasmo no lo hace bien Porque a eso mismo no equivale ¡Dale! Pero lastimosamente Nunca le pegaste al pico Lo necesitaste salir ¿Sabes lo que es lo malo? Este man que no lo complace Y le compré un container En celular ¡Oh! ¡Qué mierda! Eso ni siquiera ha rimado ¿Se dieron cuenta? Está cagado el desgraciado Pero normal que hable de mi novia El día que te la presente Vas a quedar más que baboseado ¡Dale! Más que baboseado En eso no confío Te presento a la mía Y luego hacemos un trío Porque yo sí que no Hay desafíos Pero tú te corriste Cuando se acercó a la rodilla Me parece Que a ti le gusta lo compartido Le gustan los trazos Y lo que ya ha sido mío No es más que ahora Te deje herido Y para dedicarle una canción Ponerle el cóndor herido Tiene Tiene ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.